Dos días después de la gran marcha de las protestas sociales celebrada el sábado en Madrid, decenas de trabajadores de la Sanidad Pública de Guadalajara han vuelto a concentrarse en las puertas del hospital universitario. Los trabajadores protestan por los recortes que está padeciendo el hospital, con despidos de profesionales interinos, reducción del personal en urgencias o el cierre de la atención urgente en algunas zonas de salud. En cuanto a las plantas de hospitalización, los representantes sindicales aseguran que pasados los meses de julio y agosto no se han reabierto las zonas cerradas. La situación ahora mismo prácticamente es la que había, prácticamente igual. De momento no nos han informado de que haya habido ningún cambio, ninguna apertura de ninguna planta ni ningún otro cambio más. Próximo miércoles hay una reunión entre la Junta de Personal y la Gerencia que entendemos que será cuando nos tengan que informar sobre, desde luego les vamos a preguntar, como siempre que insistimos, cada vez que nos reunimos con ellos, en cuáles son las previsiones sobre lo que quieren hacer, tanto en el hospital, como en atención primaria, como en el Instituto de Ciencias Neurológicas, en los tres centros grandes que tenemos aquí en el área de Guadalajara. Las camas se abren en función de las necesidades, en tanto que no haya necesidad, las camas siguen cerradas. Lo que estamos viendo en las salas de espera es que hay pacientes esperando a que den altas para poder entrar a ocupar una cama. No tiene sentido ninguno teniendo camas cerradas. No tiene sentido ninguno de que tengamos a pacientes de todo tipo esperando en las salas de espera, esperando a que se dé un alta cuando en el hospital hay camas cerradas. Estas protestas del lunes al hall, como las denominan los profesionales, son convocatorias que llevan repitiéndose cada lunes desde comienzos del verano. Sin embargo, la pretensión es cambiar el día de las protestas para unificar las luchas en todo el país. Hay una plataforma nacional y el sector de sanidad también tiene unas movilizaciones acordadas dentro de esa plataforma, de tal manera que las movilizaciones las vamos a tener que cambiar de los lunes a los martes, porque a nivel nacional se ha acordado que sea así, que pasen a los martes. En Guadalajara comenzaremos el próximo martes y de momento está previsto el resto de los martes de este mes y de los primeros martes del mes de octubre. Las protestas cuentan con respaldo de todos los sindicatos con presencia en la Junta de Personal del SESCAM, CESIF, UGT, Comisiones Obreras, el Sindicato de Celadores, el de Auxiliaras de Enfermería, el de Enfermería ASATSE y el Sindicato Médico CEMS. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!